Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Javier Sandoval, el animador de Cesarín y su grupo Trovas. Es un placer saludar para los amigos de RR Producciones. Desde la ciudad de Río, a hacerles llegarles de saludo. Queremos presentar a la voz oficial, al maestro Cesarín, la voz oficial del grupo Trovas. ¿Qué tal amigos de RR Producciones? Y a gente que ha hecho posible el día de la presencia de nosotros acá. Hola, mi nombre es Cesar Uquilema, soy el vocalista principal de la agrupación. Llevo ya 16 años formando este grupo maravilloso. Y estamos hoy disfrutando de la buena música de Cesarín y su grupo Trovas. Vamos a conocerle a David Ignacio. Hola, ¿qué tal queridos amigos de Guayaquil? Mi nombre es David Uquilema, ejecuto los teclados. En la agrupación llevo 13 años, me hice desde pequeño. Y hoy en día me desempeño como tecladista y director musical. A continuación voy a presentar a mi hermano Cesar Alejandro en la percusión. Hola, ¿qué tal? Hola a todos mi linda gente. Bueno, me llamo Cesar Alejandro El Peche, integrante del grupo Trovas. Ejecuto la percusión y toda la batería. Un saludo para R Producciones. Y también ejecuto lo que es la sección Brass, que es el Samsung Home. Y eso sería lo que me doy en ese grupo. Ya llevo 4 años en la agrupación. Y saludos. ¿Qué tal mi linda gente? Mi nombre es Jaime Santiago, soy guitarrista de la agrupación. Llevo 7 años en la agrupación. Y un saludo muy grande a la gente de Guayaquil. Mi nombre es Brian Macas, trae directo para el bajo de la agrupación Trovas. Y un saludo ahí para R Producciones. Muchas gracias. ¡Que viva los quitados! Hola, hola, buenas noches. Yo me llamo Cesario Macas y Ejecuto lo que es la percusión menor como 2 o 2 en el grupo Trovas. Y el Samsung Home para R y R Producciones. ¡Adiós, hermano, ¿viva los quitados! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! Hola, hola, hola.